De Mejor Contenido Realidad Extranjera Adaptado ¿Es para? ¿Quién es la Máscara 2? ¿Quién es la Máscara 2? Se lleva este premio Mejor Contenido de Realidad Extranjera Adaptado Felicitaciones a todo el equipo Ay, lo estoy viendo a Carlos Rivera A los jueces Maravilloso programa y reality Así que un saludo, cariño enorme Para todos ellos